no había picado dice a ver que nosotros tenemos nosotros tenemos técnica lo que estoy diciendo yo que aprendan las avispas siguen al que va gritando y va corriendo vaya y te verás que esa es como una prueba que ellas hacen aquí una vez una dos tres cuatro cinco y la carmen ha sido la más picada y la carmen ha sido la más picada y levantarte mira cuánta lleva hoy y habita y en la cabeza también anda montón una cara también la cara ya tiene hinchada la sirenita no dice nada y le picaron como cinco aquí tengo mira y aquí y fíjate que ella me estaba a meterse así de pero puño aquí ven las orejas escuchaba porque andaban rodando no se me metí así me metía porque tenía miedo que se me metiera una vez cuando ha visto que te meten una vez se meten se meten ajá hasta como los ampudos se meten Gladys ya lista vamos por tu llena Heidi vamos a traer Gladys solo con Gladys voy a ir nomás a traer la llena de Heidi vamos la sirenita anda llorando ustedes vamos Wendy Wendy que has dejado vos ella esta metida adentro la de Heidi vamos Wendy vamos Carmen la carmen anda muy picada no pero la carmen es valiente vamos Heidi no la bicha ya no anda muy picada esta bicha es valiente pelo no tiene pero valor le sobra esta bicha solo una te ha picado aquí nomás otra dos pero no es nada niña la cabeza quien dijo miedo quien dijo miedo para que no me vean pues no era bola que me estaba retando aquel día que sin traje no se que que no se cuanto ah pero aquel día yo ahora no hablé eso fue aquel día padre están bonitas aventuras papi elmer usted dice toquela y su hija la anda tocando otra una llena regada de quien será otra llena regada de quien será ya andan bravas ya andan ya andan cuidando esta carmen no tiene miedo me Jonathan anotar quienes andan aquí para que los llevemos a falta hey hoy estamos tirando unos ventosos vaya ya te están haciendo efecto que nos piquen 5 chugar yo los 5 creo que es que iba a recordarme cuando me pica ay me duele pues que rico siento a vos te gusta no tengamos miedo va a chugar no tengamos miedo va a chugar después de quedarse quietecito aquí vamos otra vez yo no vengo a meterme con ustedes yo les vengo a visitar están bravas ahorita están bravas mirando como 4 alrededor de mi despegada a vos no te da miedo va Gladi si no te muevas para el motor no hay que ir a gente aquí hay que ir a la guerra ¿qué dios miedos para Gladi? si si hay que ir a la guerra hay que quédate quieta carmen jugar como que estaba jugando a frisado congelado calmado paterno no pasa nada venga venga vengan acérquense nomás para este lado también aquí yo les doy comida abejas abejitas ustedes son bien bonitas me encanta su mielita para mi carita pero no estoy gordita cuánta lleva paterna 4 te falta una todavía no corran no corran cuánta va a jugar una pena cuánta lleva carmen 3, 4, 5 corre paterna corre paterna a mí no corre auxilio corre 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 no, he buentó ya, he buentó ya gore corre corre esta ahí viene y ahhh 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 ay 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 puchica La tierra es fuerte La tierra es fuerte Ay, herida Cree que estaba sembrada la grama Mira, todo lo está haciendo arrancada Mira, aquí andan hija Ven y chimirrin, no te hagas miedo Otra, otra, otra No la abrazo Ya, ahí fue Aquí anda, aquí anda Aquí está, aquí está Aquí está No te pico ahorita Y a vos la y te picaron No me picaron No, pero la Carmen estaba bien tranquila allí Pero estaba enchuseando Sí Ah, pues no me pico Ya tiene el olorcito ese que dejan ahí El aroma que dejan Pero Japatero, así lo jodí Y pues yo anduve en los bombados Ajá, ahí te picaron Todo lo que hace uno por sus amigas Ella quería su jean Yo le fui a traer su jean Correcto Pero ahora son mías ¿Cuántas te picaron? Ay, ya Y esas bichas amigas que se fueron Ah, no, allá Allá están debajo de la madera Ay, Dios ¿Cuántas nuevas te picaron, Carmen? Hasta los cinco más Pero vos estabas así bien tranquila Hablando con ellas Y siempre te picaron Sí, yo les estaba diciendo rimas Ajá Abejita Yo sé que tengo una carne bonita Y gordita Y por eso me pican rica Algo así Abejita Yo sé que estoy bien bonita Y ahora vine de visita Esta gordita Me querían comer carnita Y por eso llegó Y por eso llegó esta gordita Soy bien brutita Y gordita Porque querían hacerme la valorudita No, dije que es bueno Para aquellos Para que yo 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 Ay, mamá Hasta la molleja Me picaron Hasta arriba La molleja Corriendo aquello ¿Cuáles te picaron, Paterna? Como quince Yo solo cinco, querido ¿Verdad? Pero se multiplicaron por tres Por semana En la cara te estaban picando, ¿Verdad? Pero va que volviste a propósito Empezar a hacer reciba Para que llegara más Ajá, para que llegara más De mí Pero no las alcancé A todas las que venían adelante Ay, no, mire que ya Esperate, la vamos a ver un día ¿Qué le pasó, bicha? ¿Por qué no venimos todos? Sí, sí, vamos a venir No, pero Andrea No traigan ni al chelito Ni yo, pero ya aquí ando Haciéndole huevos Como dicen No, nosotros tenemos miedo Nosotros aquí hemos andado No somos serios Uela Ay, llorona No eran ustedes las valientes Que decían Vamos, vamos La pobre Carmen Sacrificándose por ella La Carmen Le dio la Yo vi cuando le arrancó Allá la dejó Fíjate La cosita morada Sí, hemos dejado así De abejas Con la Wendy Que traíamos en el pelo ¿A qué hora? Ahorita ¿En la segunda vez? Así ahorita va Va a decir que Va a decir que llegaron Ustedes Sí Pero no le picaron ahorita En el pelo Yo traía un montón Ahí andaban todas alborotadas ahí Pero es que ustedes Son bien brutas Fíjate Y quizás como ocho Me han picado aquí Miren, yo lo que sé Que me golpeé la cabeza Una grama Y yo sé que parece Hay pastillas Pero no de cabeza Y me llevo una Yo te la mato No, venga Vení, vení No Yo a la vieja Le voy a pegar duro Bueno No, mire Dale Dale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por su cuerpo ¡La trae, la trae paterna! ¡Corra! 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 ¡Que la trae paterna! ¡Corra! ¡Corra! ¡Eidy, corre! ¡Eidy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corran bichos! ¡Corre! ¡La trae paterna con el pelo! ¡Corre! 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 ¡Llámelo a ver! ¡No! ¡No! ¡Pero ahí viene todavía! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya rebajé 10 libras! ¡A vos! ¿Cómo es que vas a traerla ahí? ¡Ahí le tiré la camisa que fue traerla a mi chucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Todo bueno esta aventura! ¡Y lasanje! ¡Ah! ¡Azada igual y no fue! ¡Ah! ¡Claro! ¡Habrá de darle una bañadita rica! ¡Ah! 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 ¡Ah!